¡Esa cava está vacía! ¡La ceteria no servía! ¡Ladrones y espirones! ¡Mis ahorros dónde están! ¡Se los llevó la caja a las Irlas Caimán! ¡Mis ahorros dónde están! ¡Viva el alcalde de Castro y viva sus concejales! ¡Pronto tomarán ejemplo otros pueblos y corrales! ¡Viva el alcalde de Castro y viva sus concejales! ¡Pronto tomarán ejemplo otros pueblos y corrales! ¡Tenéis que contarnos bien el domingo en Santander! ¡Cada uno cena un juicio que esa caja va a perder! ¡Tenéis que contarnos bien el domingo en Santander! ¡Cada uno cena un juicio que esa caja va a perder! ¡Oh! ¡Antoní Molina! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.